El amor de Dios es maravilloso que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, el poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso. Grande es el poder de Dios, tan alto que no puedo estar afuera de él. Tan bajo que no puedo estar afuera de él. Grande es el poder de Dios.